Bienvenidos y bienvenidas, soy Víctor Fernández una vez más para un nuevo videoblog, sección que ha quedado bastante rezagada aquí en el complejo de banda TV, pero con ciertos motivos. La verdad es que he estado muy ocupado con temas de trabajo y es lo típico, que llegas a casa después de una dura jornada de trabajo y lo último que quieres es ponerte a hacer algo más. Lo único que quieres es sentarte, ver una serie, jugar un juego y relajarte un poco. Y ha sido mi dinámica durante los últimos días, durante las últimas semanas, incluso meses diría, porque he estado con unos asuntos bastante exigentes dentro de mi carrera profesional. Por lo tanto, pues lo primero, os pido disculpas por el parón, por el apagón informativo y segundo, os doy las gracias por el increíble apoyo que tiene esta sección. La verdad es que me cuesta bastante creer que interese tanto una cosa que hago simplemente hablando a cámara y que saco temas que son de mi interés y que creo que son de vuestro también. Pero la verdad, algo tan sencillo, desde ese punto de vista, pues me llama la atención que os gusta tanto y al mismo tiempo me alegra. Porque sé que la gente que veis este canal, pues tenéis un pensamiento crítico sobre el mundo del videojuego. Y la verdad es que me complace mucho ver que esos temas que voy sacando, pues suscitan vuestras dudas, vuestro interés, vuestras ganas de debatir. Eso me llena mucho y me reconforta, ¿no? En cualquier caso, os he preguntado hace muy poco, pues qué temas queríais ver de regreso, con el regreso de esta sección, ¿no? Y os lo he preguntado por redes sociales, por Twitter, mi Twitter personal, Víctor Barra Baja FDZ, y por Facebook en el grupo de Complejo Holanda, ¿no? Que es el Complejo Holanda. Y la respuesta ha sido bastante buena. Hemos recibido muchísimos temas por vuestra parte, y hoy voy a rescatar uno de ellos. Voy a rescatar un tema de Zaire PC. Sin embargo, quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los que habéis posteado ahí, porque sé que recuperaré muchos más temas de los que habéis propuesto. Y creo que será algo que vaya haciendo poco a poco. Es decir, ir recuperando esos temas poco a poco, y la próxima vez que me quede sin temas, como ha sido el caso, os preguntaré otra vez, ¿no? Porque hay muchas veces que, joder, estás en casa, estás pensando, ¿no? Y dices, joder, ¿y qué tema hago yo ahora de vídeo? ¿O qué les va a interesar, no? Y, bueno, pues, la verdad es que ha sido muy dinámico ese tema, ¿no? De preguntaros, haber respondido muy rápido y tal, así que tal vez lo entendemos en un futuro. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos que habéis propuesto temas. La verdad es que tenemos ahí, pues, una metralleta de... una munición tremenda para nuevos vídeos. Y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a hablar de Microsoft, porque está haciendo en Microsoft lo correcto. Vamos con ello. Hace muy poco tiempo se llevó a cabo el E3, que es la feria más importante del mundo del videojuego, en Los Ángeles, ¿no? Como siempre. Y Microsoft, pues, tuvo su conferencia, como todos los años. En esta conferencia llamó la atención una cosa. Llamó la atención que todos esos productos, todos esos juegos, todo el material que Microsoft iba anunciando, pues, nos anunciaban también que iba a estar disponible en Windows 10, que, como sabemos, es también un sistema operativo de Microsoft. Esto, a mí, por ejemplo, no me pilló por sorpresa, pero a mucha gente le pilló por sorpresa, ¿no? Le pilló por sorpresa darse cuenta de que Microsoft, pues, iba a enfocarse mucho más a crear una plataforma global de juegos, una plataforma Microsoft de juegos, una plataforma compatible con Windows y compatible con Xbox, y no tanto a centrarse en el apartado de Xbox, en el apartado de consolas, como se había centrado en años anteriores, ¿no? El caso es que, durante la conferencia de Microsoft, se anunciaron también dos cosas importantes más. La primera, aparte de las exclusividades de juegos que pasaban a Windows 10 también, la primera de ellas fue un nuevo modelo de Xbox One, que sería la Xbox One S, que es un modelo ligeramente dopado con respecto a la Xbox One, más pequeño, y que promete sustituir al modelo original de Xbox One. Y, por otro lado, el polémico Project Scorpio, que podríamos estar ante... Vamos a decirlo muy entre comillas, porque no hay información totalmente oficial al respecto, pero podríamos estar ante un modelo nuevo, una nueva generación, porque se habla de que Project Scorpio será un modelo de Xbox mucho más potente, ¿no?, que el modelo actual, y también se comenta que, pese a que será compatible con todo el material disponible en Xbox One, no se descarta que vaya a tener títulos exclusivos, ¿no? Esto le ha dado a muchas ampollas, porque, claro, hay que tener en cuenta que Xbox One salió hace no demasiado tiempo, es una consola que no se ha exprimido demasiado todavía, y de repente que te anuncie un modelo que va a sustituirla directamente, pues puede ser bastante frustrante para todas aquellas personas que se hayan comprado la Xbox One de salida y esperaban tener una larga vida en esa consola como la tuvo Xbox 360, ¿no? En todo caso, estos son datos objetivos, esto es lo que mostró Microsoft. De Project Scorpio solo sabemos que tendrá una potencia determinada, pero no se nos han dado especificaciones concretas, no se nos ha mostrado el modelo de consola, simplemente es una promesa de, fijaos, esto es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en esto, ¿no? Mucha gente se enfadó con estas noticias, mucha gente, pues, puso el grito en el cielo, especialmente los jugadores tradicionales que se habían comprado una Xbox One y se sentían un poco defraudados con estos cambios dentro de Microsoft. Mucha otra gente también, pues, alabó el hecho de que Microsoft lleve sus títulos exclusivos también a PC, una plataforma que está en auge, ¿no? Pero vamos a examinar los motivos de Microsoft para hacer esto. El primero de todos es que el mercado de videojuegos, como sabéis, sobre todo es que llevéis ya unos años siguiendo esto, es cambiante. Lo que un día es la ley, al día siguiente puede ser papel mojado, ¿no? Y en este caso, hablamos del contexto de las consolas, ¿no? El contexto del modelo tradicional de consolas, tal y como lo conocemos, yo no digo que tenga los días contados, pero yo lo que sí que considero es que está cambiando a una velocidad para la que muchos no están preparados, ¿no? Entre el juego digital, entre las plataformas emergentes, como por ejemplo los teléfonos móviles, bueno, ya no son emergentes, son éxitos, ¿no? Entre el PC, el resurgimiento del PC, entre las tecnologías de red virtual, etcétera, 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 está habiendo una serie de cambios en el mundo de las videoconsolas que de alguna manera las descolocan, ¿no? Hacen que estos aparatos tengan que evolucionar y no ser meras plataformas de juego. Lo hemos visto en la generación pasada con los cambios introduciendo sistemas online, introduciendo sistemas audiovisuales, por ejemplo, la suscripción a Netflix, por ejemplo, cuestiones de este estilo, ¿no? Deportes, etcétera, ¿no? Una consola ya no es el aparato que solo vale para jugar. Una consola tiene que ser un centro multimedia, tiene que ser una plataforma versátil, ¿no? Y en estos cambios está Microsoft. Microsoft yo creo que se ha dado cuenta del potencial de su sistema operativo, de Windows 10, ¿no? Hay que recordar que Microsoft es el, podríamos decir, el principal suministrador de sistemas operativos en todo el mundo. Windows sigue siendo la plataforma, con muchísima diferencia del segundo caso, la plataforma más importante en cuanto a sistemas operativos, ¿no? Y esto se han dado cuenta, por supuesto, de ello. Por otro lado, hay que tener en cuenta otra cuestión que es la segunda época de esplendor del PC. El PC tuvo una época de esplendor a mediados de 2.90, entre los, sí, principios de 2.90, finales de 2.90, que fue toda la época de software, ¿no? Cuando se sacaban, se empezaron a sacar juegos exclusivos para PC, que técnicamente eran muy superiores a lo que se podía ver en consola, ¿no? Y cuando empezaron a proliferar, pues, el auge de las tarjetas aceleradoras de 3D, ¿no? Las tarjetas de 3DFX, luego AMD, ATI, perdón, luego ATI, luego NVIDIA, etcétera, ¿no? En esta tesitura, el PC tuvo un bajón a principios de 2000, porque, bueno, la piratería, la falta de opciones, la falta de interés de distribuidores por esta plataforma fue patente hasta que llegó Steam. Steam lo cambió absolutamente todo. Steam posibilitó que en el mercado de videojuegos AAA y en mercados diferentes, como en el caso de los móviles, se popularizara el formato digital, se aceptara el formato digital, y actualmente la situación en la que estamos es una situación en la que el PC está creciendo a un ritmo superacelerado, la gente compra ordenadores para jugar, y las consolas se han quedado en el mismo sitio. O sea, las consolas siempre han tenido éxito, ¿no? Se han quedado en el mismo lugar, poco han evolucionado, ¿no? Entonces, en una época en la que el PC está subiendo y las consolas más o menos se han quedado en el mismo lugar, es normal que Microsoft se haya interesado por la plataforma PC, que es una plataforma que ellos ya tenían dada gracias a la venta de Windows, ¿no? Por otro lado, tenemos un factor muy importante, que es que la competencia directa de Microsoft en el mundo de videoconsolas, en el mundo de videojuegos que son Sony y Nintendo, no ha llegado todavía al PC, ni tienen planes inmediatos de llegar al PC. Y lo que es más importante, lo tienen difícil para entrar en PC, lo tienen mucho más difícil que Microsoft. Recordemos que Microsoft tiene, lo que decía, tiene Windows, ¿no? Tiene ese soporte detrás. Entonces, bajo esa premisa, pues, resulta muy difícil para compañías como Sony o como Nintendo, que no tienen infraestructura en este mundillo, entrar directamente, porque dependen de terceros, dependen de distribuidoras, dependen de otras cuestiones, ¿no? Es más difícil para Sony y para Nintendo entrar en el mundo PC de lo que es para Microsoft, ¿no? Y, bueno, por último, hay que comentar, pues, eso, la tradicional forma de Microsoft que tiene de enfocar sus productos, ¿no? Para Microsoft, un producto no es una línea determinada, ¿no? Microsoft se diversifica en muchísimas ramas dentro del mundo de software y demás, ¿no? Y, claro, ellos se han dado cuenta de que la marca Xbox no tiene por qué ser una marca de videoconsola, sino una marca de plataforma de videojuegos, ¿no? Y eso es en lo que están trabajando. Vale, esto son... Este es lo que acabéis de oír, es el planteamiento objetivo, la información y los motivos que yo creo que han hecho que Microsoft tome estas decisiones. Pero ahora vamos a ir con otras cuestiones. Vamos a ir con el tema de... de los perjuicios que puede causar esto a los jugadores tradicionales, ¿no? Vale, lo primero es que el... A quien más suele molestar esto, a quien más ha molestado esta serie de cuestiones es, primero, a la gente que se ha comprado Xbox One en la primera tanda y, segundo, a la gente que tiene una Xbox One y que tiene un PC. Este segundo grupo dice, mira, ¿para qué quiero un Xbox One si ya tengo mi PC? Puedo jugar a todo de Microsoft en mi PC. No necesito para nada un Xbox One. No voy a comprar más consolas de Microsoft. Vale, he de informarte que tú no estás afectando a Microsoft haciendo eso. Es decir, Microsoft cuenta con que si tú tienes un PC, un PC potente, vayas a comprar sus juegos en su plataforma. No le haces falta para vender su consola. ¿Vale? Ese es su nuevo planteamiento. Tú no le haces falta de ellos. Y, aparte, el nicho al que tú perteneces es muy pequeño dentro de todo el espectro global de gente que compra Xbox One. Ellos van a seguir ganando si tú compras sus juegos únicamente en su store. ¿Vale? Por otro lado está la gente que se compró una Xbox One, ve los modelos nuevos y se siente defraudado con Microsoft. Jay, no tengo nada que decir. Totalmente de acuerdo. A mí me tocaría muchísimo más pelotas, sinceramente, comprarme un producto que ya me lo jubilen a los pocos años. ¿Por qué? Porque yo pongo unas expectativas en ese producto. Yo a lo mejor no estoy interesado en comprar un PC porque no se me da bien manejar PCs y porque yo quiero una plataforma multimedia directamente sin todas las complicaciones que pueda conllevar un PC. Que hoy en día, reitero, son pocas. Son pocas. Hoy en día un PC es muy fácil de manejar, está pensado para todo el mundo. Pero entiendo que hay gente que le cueste ponerse con estos asuntos. Pues sinceramente, me parece una patada en la boca por parte de Microsoft y la patada en la boca probablemente se repita por parte de Sony. Así que preparaos porque Sony se ha confirmado que están trabajando en un proyecto nuevo, en una plataforma nueva. Yo creo que hay que quitarnos de la cabeza un prejuicio. El prejuicio de todo debería ser como antes. ¿No? Los jugadores clásicos tendemos a cerrarnos a las cosas nuevas. Nos asustamos con facilidad. Preferimos malo conocido a bueno por conocer. ¿No? Y yo creo que esto es un error. Nosotros no sabemos por el momento si el paso que está dando Microsoft es correcto o no lo es. Lo que sabemos es que nos están tocando algo que conocíamos perfectamente, algo que dábamos por hecho. Y eso nos asusta. Yo creo que tenemos que tener una mentalidad más abierta. Una mentalidad más abierta de los cambios, de ver qué es lo que se produce y por supuesto acercarnos y adentrarnos a eso que más calienta. Yo es algo que siempre digo aquí y siempre lo diré. Que es que las compañías quieren nuestra pasta. No te vale de nada ser aficionado o fan de Microsoft o fan de Sony. Es totalmente absurdo. Lo que tienes es que ver quién te ofrece mejores cosas y ir por ese camino. Entonces en el caso de Microsoft pues hay que ser cautos por supuesto pero hay que ver lo que hacen. Darles una oportunidad. Eso es lo que considero yo. ¿Es correcto lo que está haciendo Microsoft? Yo creo que van a acertar. Mi teoría personal es que ellos se han dado cuenta de que la plataforma PC que es muy emergente ellos tienen un gran mercado ahí. Steam tiene muchísimos usuarios y aparte de eso el mundo de PC está polarizado a Windows para jugar. Y es algo que las compañías siguen aportando con juegos que son solo compatibles con DirectX etc. Y que las compañías de tarjetas aceleradoras pues se centran mucho también en la compatibilidad DirectX y todo esto. Yo creo que vamos a tener o sea Microsoft puede tener un muy buen resultado si hace las cosas bien en su plataforma de distribución. Si los juegos que distribuye los distribuye a un precio adecuado para la plataforma que está tratando y sobre todo si da las facilidades adecuadas para la gente de PC para que pueda disfrutar de esos juegos. Recordemos que el PC es un mundo distinto en cuanto al videojuego. En el sentido de que no solo es suficiente el juego también tienes que tener tus herramientas para modearlo también tienes que tener tus especificaciones gráficas abiertas etc. Son una serie de cuestiones que se piden aquí. Si Microsoft consigue hacer bien eso yo creo que va a gozar de una gran salud y les va a funcionar muy bien este cambio. Y su planteamiento yo creo que se han dado cuenta de que su plataforma Xbox puede ser como el concepto de una Steam Machine un pequeño ordenador diseñado únicamente como centro multimedia que pueda ver varios modelos de distinta potencia en el mercado y que no entre en detrimento con la distribución de juegos que para ellos probablemente sea lo más importante en esa tesitura. Entonces bajo mi punto de vista yo le doy un voto de confianza a Microsoft soy consciente de que la plataforma Games for Windows Market es un puto desastre ahora mismo funciona fatal pero yo quiero ver lo que van a hacer yo no le pongo una venda y y hago caso a que me diga Microsoft yo les doy un margen de confianza para ver que es lo que que es lo que hacen y en base a eso pues decidir comprar productos de Microsoft o no comprarlos. Yo normalmente cuando no estoy de acuerdo con la política de una empresa no compro el juego directamente por ejemplo Quantum Break no lo he comprado en PC pese a que está disponible porque no me gusta de la plataforma y es un juego que me encantaría jugar porque Remedy me encanta me gustan mucho los juegos que hacen y demás pero es lo que comento por aquí muchas veces que nuestra manera de podríamos decir de castigar a una compañía es no comprar su producto si no compramos su producto ellos reciben pues directamente un mensaje que es lo has hecho mal lo estás haciendo de culo así que no te voy a comprar el producto entonces os aconsejo que utilicéis esa 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 dinámica y sobre todo pues eso vamos a dejarnos de perjuicios a lo mejor de prejuicios perdón y y tener un poco la mente abierta ver qué es lo que hacen y en base a eso pues elegir después no nos cerremos en banda yo soy el consejo que siempre os doy y bueno pues que espero que 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 con los motivos que he dado en este vídeo pues pues quede un poco más un poco más claro mi manera de pensar ¿no? en todo caso lo que siempre os comento quiero saber vuestra opinión sobre este tema quiero saber qué opináis en la caja de comentarios por aquí abajo y sobre todo pues ya sabéis la la democracia máxima en este canal que es dedo para arriba pulgar para arriba un me gusta si este vídeo os ha parecido correcto si estáis de acuerdo con esta exposición y un no me gusta si no estáis de acuerdo con esta exposición pero por supuesto tanto si estáis de acuerdo como si no quiero conocer vuestro vuestra manera de pensar quiero conocer vuestras razones para estar en contra de lo que digo para estar a favor de lo que digo a mí el tema de los me gusta de las visitas de los no me gusta y tal me da totalmente igual en este canal no hacemos las cosas para para crecer y ser los putos amos lo hacemos para pues primero para entretenernos nosotros mismos y también para intentar promover un espíritu crítico dentro del mundo de los videojuegos igual que hacemos el programa de radio por lo tanto no os cortéis para darle a no me gusta si no estáis de acuerdo ni nada de eso vale en todo caso muchas gracias por haber estado ahí podéis contactar conmigo de dos formas victor barra baja fdz en twitter o victor arroba complejoanda.com nos vemos en próximos videos esperemos que muy pronto aquí en el complejo de anda blogs hasta luego amigos